¡Bueno, bueno! Aquí estamos, nueva video reacción, Steven, ¿qué tal? ¡Hola, Onzo! Ya la quiero ver, el episodio 7 de las perrerías de Mike La verdad que yo igual, ¿te trajiste volumita y todas esas cositas? ¡Sí, obvio, obvio! ¡Dale play, rápido, rápido! Es que, de una vez, de una vez Pero antes de comenzar, un pedazo de like para más video reacción Así que, vamos a comenzar, Steven, comenzamos Dale, como siempre, típica intro de las perrerías de Mike ¡No, Onzo, los calcetines! ¡Escuchate cómo! ¡Aaah! ¡Se me parece muy tierno! ¡Mira tu colita! ¡Mira, mira! No, estas bolas no son para jugar ¡Ay, pobrecito! ¡No, qué tierno! No puedes salir a pasear, ya es de noche y además hace mucho frío Pero, Mike, ¿entiendes lo que dice? Hombre, tiene un acento un poco raro, pero se le entiende ¿Qué? Pero si es un animal ¿Y qué? ¿Tú no entiendes a los animales? Pues no, ni yo ni nadie, Mike Anda, ahora entiendo muchas cosas ¡Eh, no digas palabrotas! ¡Las navidades no son así! ¡Anda! ¡Claro! ¡Estas son tus primeras navidades! Tengo que contarte muchas cosas Mira, ¿ves lo que hemos puesto en la chimenea? Son nuestros calcetines de navidad Para que Papá Noel los llene de dulces ¡Este es el tuyo! ¡Mírale, Willy, perro! ¡Ay, qué bonito! ¡Esto es el Belén! ¿Ah? Ah, eh, pues el Belén es... ¿Ah? ¡Los Reyes Magos! ¡Eh, la estrella! ¡De la Cimiento de Jesús! ¡Eh! ¡Eh, eh, musical, musical! ¡Los compas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A la más deprisa que llegábamos tarde! ¡Ah, Ré, borriquitos! ¡No se puso, se puso Trolli! ¡Ya me empieza y el otro todo también! ¡Ah, Ré, borriquitos! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡A la más deprisa que llegábamos tarde! ¡Ah, Ré, borriquitos! ¡Vamos a Belén! ¡Que mañana es fiesta y el otro también! ¡Mira, Ré, perro! ¡Eh, Ré! ¡Eh, eh! ¿Y ese? Hacia Belén para ver al niñito de María Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino Van cargados de regalos que entregarán a los niños ¡Pero, pero, ¿qué pasa ahí? ¡Eh! ¡Arre, borriquitos! ¡No! ¡Ah, Ré, borriquitos! ¡Ah, Ré, borriquitos! ¡Que lo sabía! ¡Pero, pero! ¡No hay que evitarse! ¿Por qué? ¡Arre, va a Belén! ¡Que mañana es fiesta y el otro también! ¡También! ¡Arre, borriquitos! ¡Arre, burro y arre! ¡Anda más deprisa que llegamos tarde! ¡Arre, borriquitos! ¡Vamos a Belén! ¡Se despegó la canción, eh! ¡Y! ¡No! ¡No, no! ¡Ya chiseta, pun! ¡Esporto! ¡Cantando de esta manera para alegrar el camino! ¡Ha nacido un cachorrito en un portal miserable! ¡Para enseñar a los hombres a los Belén! ¡Bueno! ¡Corre, Willy Perro! ¡Corre, Willy Perro! ¡Arre, burriquitos! ¡Arre, burro! ¡Arre, arre, arre! ¡Anda más deprisa que llegamos tarde! ¡Arre, borriquitos! ¡Vamos a Belén! ¡Oye, si te das cuenta, está apareciendo tu hingo en los compas! ¡Ajá! ¡La primera vez que aparece Esparta! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Arre, burro, arre! ¡Anda más deprisa que llegamos tarde! ¡Arre, borriquitos! ¡Vamos a Belén! ¡Yo quise para el revés! ¡Porque mañana es fiesta y el otro también! ¡Arre, borriquitos! ¡Arre, burro, arre! ¡Anda más deprisa que llegamos tarde! ¡Arre, borriquitos! ¡Arre, a Belén! ¡Eh! ¡Ahí está el raro! ¡Mayo! ¡Virrius Play! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Aparecieron tu hingo los compas! ¡Pero... ¡Eh! ¡Por estar concentradísimo en la canción! ¡No pillé ni un huesito! ¿Pillaste algo? ¡Tampoco estaba yendo la canción! Yo igual estaba... Se me pegó la canción, ¿eh? Steven, ¿qué tal le pareció? ¡Muy bueno porque apareció todos los compas! La verdad que sí... La verdad que sí... Y espero que la pasen bien y que les traigan todos sus regalos que han pedido para esta Navidad, ¿eh? ¿Y tú, Steven? Que tengan una bonita noche de Navidad y un próspero año nuevo 2021 Sí, así que espero que la pasen de maravilla y ¡Feliz Navidad! Espero que te haya gustado este video de reacción No olvides suscribirte, activar la camarita también Dale un pedazo de like porque eso nos ayuda de verdad muchísimo A ver si de verdad les gustó el video También compartir con sus amigos para que más personas vayan conociendo y les gusten estas video reacciones Sin nada más que decir, me despido ¡Adiós! ¡Muy buena!